El bono solidario aprobado en pleno en septiembre de 2015 se pondrá en marcha en las próximas semanas una vez que se apruebe el informe del interventor con una tarjeta de la que se emitirán 5.000 títulos de 11 viajes. Se van a distribuir con criterios sociales que no sabemos si es el área de empleo o bienestar social, pero no vamos nosotros a elegir a los que se los vamos a dar, pero sí es verdad que pretendíamos que con el presupuesto que teníamos limitado de 50.000 euros, pues intenta llegar al máximo de gente posible. Una cuestión que ha generado división de opiniones entre los grupos municipales. 5.000 tarjetas a 11 viajes, mire usted, eso parece más caridad que reconocer un derecho y ese no es el espíritu de lo que se planteó. Pero en principio el bonobús en alguno de los viajes no va a costar dinero realmente, más que en su caso la expedición de la tarjeta. El bonobús solidario no es gratis, no es gratis, por favor. Además, las modificaciones presentadas por el equipo de gobierno para reordenar las líneas del transporte público de la capital han sido debatidas por los grupos municipales. También si es un nuevo plan de transporte, como aparecía en la convocatoria del Observatorio de la Movilidad, y qué órgano debe aprobarlo. Si dicen plan tiene que pasar por pleno, si dicen reordenación de líneas esquivan el pasar por pleno. De ahí que se presentó como un plan, pero que ahora se está intentando denominar como reordenación de líneas. En cualquier caso, por garantía ciudadana la implantación de un nuevo modelo, la creación o eliminación de líneas singulares o específicas debe de tener consenso institucional y de ahí que hayamos presentado nosotros una moción en vista de que de forma voluntaria no lo hacían, pese a la petición que también se hizo por parte de este grupo, pues que se lleva a pleno. Nosotros consideramos que es una modificación estructural del plan, por tanto, y aquí está el director general de contratación y personas que han llevado mucho tiempo en este ayuntamiento. Nosotros, desde Secretaría General, siempre nos han dicho que lo que se aprueba por pleno se deroga por pleno. La reordenación de líneas, pues yo entiendo, entiendo yo, pero me gustaría que hubiera un informe de Secretaría General que es competencia de Junta de Gobierno, pero estaré al proceso administrativo que se me indique, por supuesto, desde Secretaría General sin ningún problema o no puede ser de otra manera. Uno de los puntos más destacados del orden del día de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Mantenimiento, Salud y Consumo ha sido el seguimiento de Santa Adela. Entre otras cuestiones, se ha preparado un informe sobre el uso de locales destinados a su venta para poder equilibrar la actuación. Lo que vamos a trabajar son los trabajos de la segunda subfase y eso nos dará posibilidad de acudir tanto al Ministerio como a la Junta para seguir intentando financiar el programa, aunque yo conozco que el Ministerio ha aprobado el nuevo plan de vivienda por la radio, todavía no lo he visto. Como la solicitud tiene que ser desde la Junta que se empiece a trabajar mano a mano con los vecinos y con la delegación y con la consejería y esto ya sea una prioridad también para la Junta. Además, se está preparando una guía de convivencia para vecinos una vez se entreguen las 128 viviendas. La productividad de los funcionarios sigue siendo objeto de debate. La productividad es muy clara y es muy clara porque lo que se está diciendo es que lo que se entiende como productividad es el exceso o el interés de más que pone un funcionario a realizar sus funciones dentro de su horario laboral, que lo que se está trabajando aquí no son productividades sino serían gratificaciones en todo caso. Nosotros pedimos que tenía que plantearse un acuerdo y especialmente un acuerdo sindical. Vecinos del edificio de Rivera del Genil junto a un solar en el que se podría construir han manifestado su preocupación por que se pudiera mermar su seguridad y salubridad. El Partido Popular ha solicitado una comisión extraordinaria sobre este asunto. Opción una, pues que se vea la permuta, si hay posibilidad de realizar esa permuta o no. Opción dos, que veamos si hay alguna posibilidad, es decir, aunque yo lo veo dificilísimo, dificilísimo, de que una vez se ha realizado la subasta y que se produjo la desafectación en el 2010 y tal, pues si hay algún resquicio jurídico como para intentar realizarlo o pararlo. También se ha aprobado llevar a pleno la propuesta para prorrogar la cesión de la parcela de la sede social de Emasagra hasta 2024 y la regulación de la aplicación de requisitos de rótulos y toldos en el ámbito del PEPRI Albaicín. En esta Comisión de Derechos Sociales, la concejala no adscrita Pilar Rivas ha insistido en los problemas de cortes de luz que continúan sufriendo los vecinos de la zona norte y también en Azagrande. Esta semana han habido días de incluso seis, siete horas seguidas sin luz en el distrito porque no es suficiente con salir en los medios de comunicación denunciando públicamente una situación de vulneración de derechos, sino que como ayuntamiento creemos que tenemos responsabilidad. Por su parte, Izquierda Unida, en relación al Observatorio de Delitos de Odio, ha señalado la necesidad de que este organismo tenga personal propio de asesoría jurídica. Es decir, los delitos de odio es algo tan específico que obviamente plantear una asesoría jurídica que ya está desbordada por sí porque lleva alrededor de 4.000 casos vivos ahora mismo y que además su especialización son procedimientos administrativos, pues es complicado. Vamos Granada ha preguntado por la situación de infravivienda en los espacios que aún no están rehabilitados en Santadela. Y que viene siendo muy difícil abordarlas, precisamente como porque es inminente la actuación, pero claro, la inminencia al final son no meses sino años, pues de qué manera se está abordando esto, que yo entiendo. Sobre el plan de Personas sin Hogar, Lorena Rodríguez ha señalado la importancia de reunirse con los grupos municipales para poder sacar adelante el plan y ha pedido la celebración del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. Hay varias cuestiones que están encima de la mesa, que van pasando los meses y que todavía no tienen solución, como por ejemplo la falta de accesibilidad en la Biblioteca de Norte, como por ejemplo el ascensor de este ayuntamiento que sigue sin funcionar, como por ejemplo esa actualización del Plan Municipal de Personas con Discapacidad que todavía no se ha llevado a cabo. El Partido Popular, en la voz de su concejal, Fernando Egea, también ha mostrado su preocupación por el proyecto Housing First, así como el número de viviendas que ofrece la Junta de Andalucía. Y parece mentira que sigamos teniendo este escasísimo número de viviendas por parte de quien tiene la competencia en materia de vivienda en la Junta de Andalucía. Claro, con esta herramienta es muy difícil que una oficina municipal pueda dar al ojo a personas. Además de la concejala, una técnica del Área de Servicios Sociales, Guadalupe Plaza, ha respondido a estas preguntas y ha explicado que son más de 3.500 personas las demandantes de vivienda protegida y que son muchos menos, alrededor de 30, los que están en la lista de necesidades más urgentes. La primera parte del legado de Lorca comenzará a llegar a Granada la próxima semana. La exposición Una habitación propia contará con obras procedentes del Museo Reina Sofía y su presupuesto ascenderá a 100.000 euros. Desde la Dirección General de Cultura se ha expuesto que harán falta de 13 a 15 trabajadores para esta nueva etapa del Centro Lorca entre bibliotecarios, conservadores o personal de sala, entre otros puestos. Final de semana probablemente empiece ya la recogida por parte de la empresa de transporte de la obra que tiene que estar aquí la semana que viene para inaugurarse hacia finales de la próxima semana. ¿Qué va a pasar con los actuales trabajadores que están en el Centro Federico García Lorca, que son trabajadores del Ayuntamiento? Hemos hablado de hacer un concurso para la gerencia. Me gustaría saber si tienen plazo o han hablado de algún plazo para sacar este concurso. Nos podemos encontrar con una situación donde la adscripción del personal no sea a través de las entidades públicas. En la Comisión de Cultura, Participación Ciudadana, Deportes y Juventud, la candidatura a la Capital Europea 2031 también ha sido tratada. Para el jueves 15 de marzo hay prevista una comisión donde se informará sobre los avances producidos por las instituciones. El tema de infraestructura, ya le digo que esto depende, ya lo saben ustedes, depende de la Junta de Andalucía, no es una comisión nuestra, lo demás estamos intentándolo. Yo espero que en la reunión del día 15 se desiluden algunas cosas más. Antes de firmar acuerdos, antes de firmar convenios, vamos a hablar de qué tenemos y qué vamos a hacer y con qué recursos disponemos para poder llevarlo a cabo, que me parece fundamental. También somos ayuntamiento para exigir esos recursos a quien tiene la competencia. Por otra parte, los grupos de la oposición dudan de que se tenga en cuenta la moción aprobada sobre la claridad en la reforma de los Estatutos del Patronato de la Alhambra. Desde la Concejalía de Cultura se ha planteado una reunión con el alcalde para tratar este asunto. Con la intención de ubicarse al frente de ciudades importantes a nivel europeo, se ha celebrado en el Palacete de los Mártires la Jornada de Estrategia Dursi bajo el nombre de Tradición e Innovación, Cultura e Innovación para el Desarrollo Urbano. Nuestra capital dispone de una aportación europea dentro de esta estrategia de 15 millones de euros con los que está trabajando el consistorio. Además, al ayuntamiento le corresponde una aportación de 3 millones de euros. Hemos hablado de una ciudad moderna. Lo que vamos a hacer, y ya están puestos en marcha, todos los sistemas de información, de medición, de contaminación, todos esos sistemas utilizando aplicaciones inteligentes ya se están poniendo en marcha. Y así ya estamos desarrollándolas para la contratación en los próximos meses. Albaicín, Saidín y Centro serán las primeras receptoras de los proyectos financiados a través de esta estrategia en la que se enmarcan ciudades históricas europeas con profunda tradición cultural que buscan una nueva modernización. Y es la estrategia de situarnos como referencias fundamentales a nivel europeo. Esa estrategia, es la llamada estrategia Dursi, en la que Granada cuenta con una inversión de 15 millones de euros en los próximos años. Ya hemos iniciado el desarrollo de esa inversión. Lo más sustancial o lo más importante es que hemos sido capaces de establecer una estrategia compartida para que esta ciudad tenga visión, tenga proyectos de ciudad. Esta estrategia colectiva de la ciudad respalda la capitalidad cultural europea para 2031, para lo que es preciso la intervención de desarrollo, sostenibilidad y creación de una ciudad inteligente. El Ayuntamiento de Granada, que ejerce la acusación particular en la causa, ha solicitado la pena de cuatro años de prisión y 13 de inhabilitación especial para el exalcalde de la ciudad del Popular, José Torresurtado, por un presunto delito de fraude en la contratación y otro de tráfico de influencias, en el llamado caso Serrayo. Así consta en el escrito de acusación provisional que el consistorio ha presentado ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, solicitando la apertura de juicio oral contra un total de ocho personas. Entre ellas se encuentra la exedil de urbanismo Isabel Nieto, para la que pide cinco años y medio de cárcel, los funcionarios que integraban la cúpula de urbanismo y un promotor. El consistorio ha fijado en 2,05 millones de euros los perjuicios económicos que esta operación urbanística causó a la ciudad y, además de la indemnización, solicita la demolición de las instalaciones irregularmente construidas y la anulidad de todas las licencias que se han concedido. El consistorio no acusa, sin embargo, a los concejales del Partido Popular que el 26 de julio de 2012 apoyaron en Junta de Gobierno Local un cambio de usos y horarios en estas instalaciones y que sí han sido procesados por el Juzgado de Instrucción por un presunto delito de prevaricación urbanística, seis de los cuales aún forman parte del Grupo Municipal. Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Municipal del PP, Antonio Granados, se ha congratulado de que el Gobierno local avale la inocencia de los concejales investigados en el caso Serrayo, afirmando que este hecho respalda la postura que han mantenido siempre y la defensa de la inocencia de sus compañeros insistiendo en que lo único que hicieron en su momento fue votar en consonancia con los preceptivos, informes técnicos y jurídicos a favor del citado expediente y que de haberse opuesto podrían haber incurrido en un caso de prevaricación a Subrayado. El Juzgado de Instrucción 9 de Granada ha iniciado este martes la toma de declaraciones en relación a las supuestas contrataciones irregulares de altos cargos de MUCESA durante la etapa del Gobierno del Partido Popular, y lo ha hecho con el asesor jurídico de esta entidad, el cual ha ratificado los informes en los que alude a que cinco de estas personas, entre las que se encontraban la exdirectora de TG7 y un presidente de Nuevas Generaciones, nunca llegaron a realizar trabajos para la sociedad, encargada de la gestión del cementerio. Este asesor, que ha declarado en calidad de testigo, ha confirmado que estos contratos de alta dirección fueron suscritos sucesivamente por los que eran consejeros delegados en ese momento, el exconcejal del Partido Popular Eduardo Moral y la todavía edil en el ayuntamiento de la capital, María Francés. Ambos están citados a declarar este mes en calidad de investigados por este asunto, que tanto ellos como MUCESA han denunciado ante el juzgado a raíz de este y otros informes técnicos referidos a contratos de alta dirección realizados entre 2003 y 2012. En su declaración, el asesor ha señalado ante el juez que de un total de siete personas, solo una de ellas había realizado trabajos para la empresa y físicamente había asistido a la sede de la entidad, que entonces era 100% pública, y que salvo uno de ellos, el resto de contratos tenía fijado su lugar de trabajo en la entidad sin perjuicio de acudir a otros en clave si era necesario. En el escrito que MUCESA presentó ante el juzgado, se precisó que una de las personas contratadas ha reintegrado a la empresa los 16.863 euros a los que ascendió el coste de su contrato. Los técnicos han cifrado en unos 300.000 euros el coste total de estos contratos presuntamente irregulares. Lo que en los últimos días era un secreto a voces se ha terminado por confirmar. Sebastián Pérez, presidente provincial del Partido Popular, será el candidato a la alcaldía de la capital en las municipales de 2019. Así lo ha confirmado en rueda de prensa después de que los órganos del partido lo hayan ratificado. Profundo agradecimiento, en primer lugar, al presidente de mi partido, Mariano Rajoy. Presidente que tiene que sancionar, porque así lo establecen nuestros estatutos, los candidatos en capitales, y que en todo momento he sentido su aliento, he sentido su apoyo. Sebastián Pérez ha reconocido que no será tarea fácil recuperar la alcaldía de la capital y que parte de una situación complicada después de la conocida operación Nazarí que desalojó al Partido Popular del consistorio granadino y de los procesos judiciales en los que actualmente se encuentra inmerso el Partido Popular. Sé y conozco perfectamente lo que es moverse en la dificultad, en los contratiempos, en las zancadillas, en los problemas, pero desde luego les digo que es algo que a mí personalmente me estimula. Creo en la única fórmula que hay en la vida para llegar al éxito. Trabajo, trabajo y más trabajo. El ya candidato a la alcaldía de Granada ha asegurado que desde ya comienza la campaña electoral para el Partido Popular. Que no va a quedar un granadino que no conozca el proyecto político del Partido Popular. Va a ser la campaña más intensa y extensa de la historia democrática de nuestro partido. Mi compromiso es estar mañana, tarde y noche trabajando para devolver lo que a mi juicio no tendríamos que haber perdido nunca. Así tras agradecer el complicado papel que ha jugado su compañera de partido Rocío Díaz al frente del grupo del Partido Popular en el consistorio y asegurar que le gustaría incluirla en las listas, que seguramente no se anunciarán hasta enero del próximo año, ha afirmado que desde este momento él mismo asumirá la estrategia del grupo municipal y todas sus actuaciones. Según el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha roto el consenso entre los grupos municipales con acciones que buscan la confrontación y pone como ejemplo el cruce de cartas con el ministro de Fomento. Estamos viendo cómo el actual alcalde está sustituyendo el nosotros por el mí, está sustituyendo el todos por el yo y difícilmente se puede alcanzar un consenso si lo que se busca es la confrontación. Como hemos dicho, cuando hay un problema, que entendemos que existe un problema con el retraso del AVE, lo que se tiene que hacer es buscar las soluciones y no las confrontaciones, lo que pasa es que es muy cómodo abanderar una causa para hacerse el mártir de la misma. Olivares también ha resaltado la actitud que ha tomado el equipo de gobierno en el planteamiento de la reordenación del plan de transporte. Según Ciudadanos, Cuenca ha utilizado el reglamento para imponer una planificación que rompe con el Observatorio de la Movilidad. Estamos viendo cómo Paco Cuenca, como un caballo de Troya, entra en el ayuntamiento intentando destruir todos los puentes y, sobre todo, intentando imponer un criterio como si tuviese mayoría y el que se aleja muy mucho de lo que ocurrió en la urna. Y, por tanto, denunciar una actitud muy partidista en contra de lo que tiene que hacer un alcalde que es buscar el interés general de sus ciudadanos y de la nada y no el interés particular propio de su partido. La Plataforma Metropolitana de Granada, por las pensiones públicas, continúa con sus reivindicaciones, como incluir las pensiones como derecho constitucional, jubilación ordinaria a los 60 años y anticipada sin penalización con 40 años cotizados. A nivel económico, reclamamos una pensión mínima de 1.080 euros, según establece la Carta Social Europea, como una cantidad para una vida digna. Pedimos la revalorización automática del IPC y queremos recuperar las pérdidas desde el 2011. También exigen la reducción hasta la desaparición de la brecha de género, derecho a vivienda, sanidad pública y a la libertad. Uno de sus eslogan es contra las pensiones de miseria, no al 025. Nos preocupa no solamente unas pensiones dignas para las personas que hoy ya lo son pensionistas, sino para nuestros hijos y nuestros nietos. Es decir, para las generaciones futuras, porque lo tienen mucho más difícil que nosotros. Nosotros, más que bien, la estamos cobrando. Pero si esto no se toma en medida, en serio, pues nuestros hijos y nuestros nietos no sabemos seguros si van a tener una pensión y ni siquiera si con esa pensión van a sobrevivir dignamente. Esta plataforma ciudadana estará presente en la Plaza del Carmen dos lunes al mes y participará en la movilización convocada a nivel nacional en defensa de las pensiones públicas el próximo sábado, 17 de marzo. Con esta primera entrega de los premios Caballo de Atila, que se ha realizado en la esplanada de la estación de trenes, los integrantes de la plataforma Marea Amarilla han señalado a Ana Pastor, la exministra de Fomento, como la responsable del aislamiento ferroviario de Granada. Vamos a cumplir tres años de aislamiento ferroviario, que se pueda hacer la reconexión ferroviaria por Moreda y que seguimos insistiendo en que la integración del ferrocarril en Granada se debe de hacer de otra forma, no tan chapucera, igual que todo el trayecto de 122 kilómetros que se está haciendo desde Antequera hasta Granada. Que se debe de hacer el soterramiento para evitar que los barrios sigan divididos, que Granada siga dividida y para procurar que el futuro de Granada y el futuro corredor mediterráneo sea capaz de ser efectivo no solamente en la provincia de Granada, sino en todo el trayecto de esta zona oriental de Andalucía. Por otra parte, la plataforma Marea Amarilla ha comunicado la convocatoria de una manifestación para el próximo 8 de abril, que irá desde la estación de Avenida de los Andaluces hasta la Fuente de las Batallas. Son más de 160 páginas las que nos avanzan las celebraciones pasionistas en Granada. La revista Golgota, editada por la Real Federación de Cofradías, ya está a la venta en los kioscos de la ciudad y puntos habituales. Se recogen las noticias de la Federación en cuanto a la presentación del cartel oficial, el pregón de la Semana Santa y, lógicamente, el vía cruce. La ficha de cada hermandad se enriquece en este año con datos aportados desde la hemeroteca con reflejo de noticias de cada hermandad en la prensa. Resúmenes de los actos federativos de pre-cuaresma y cuaresma, trabajo de formación y reflejo de la Semana Santa de Guadix o la devoción a la Virgen de las Nieves de Sierra Nevada son parte del contenido de este número. También es notoria la aportación gráfica en las páginas del número, este, el 68, siendo el trigésimo aniversario del número extraordinario de la revista. Lleva 30 años con los cofrades. A lo largo de ellas, desde el 18 de marzo que se presentó, del 89, se han hecho al final sobre unos 1.900 artículos. La publicación está financiada por la Federación de Cofradías y con la ayuda de algunas empresas granadinas. Dispone de una tirada de 6.000 ejemplares y cuenta con el apoyo del Patronato Provincial de Turismo y del Ayuntamiento Granadino. Fotos magníficas, los artículos son muy buenos. Yo creo que tenemos ya una revista de una magnífica calidad. Al acto de presentación asistió un nutrido grupo de cofrares y contó con poca participación de hermanos mayores de las cofradías de la ciudad. Esta iniciativa, llamada Granada Distrito Sonoro, sustituye a la anterior primavera musical y pretende volver a llevar la música a las plazas de Granada mediante conciertos gratuitos entre los meses de marzo y junio. Además, serán los propios artistas granadinos los protagonistas de este ciclo musical. De hecho, Escorzo inaugurarán esta serie de conciertos por los que pasarán artistas de todos los estilos, así como Fausto Tananto, David Heredia, el Marqués o Napoleón Solo, entre otros. Y que espero que disfrutemos mucho con este ciclo, que yo creo que hemos evolucionado mucho a nivel de músicos, a nivel de contenido, a nivel de calidad y espero que una vez más que sea un éxito para Granada porque es una pasada hacer cosas musicales en esta ciudad. De esta manera, la iniciativa Granada Distrito Sonoro, llevada a cabo por el Ayuntamiento de Granada y Cervezas Alhambra, será clausurada por Niños Mutantes y hará de Granada una capital para la música. Ya tiene una identidad propia, ya tiene lo que queríamos, uno. El que la música esté en la calle, en todos los géneros, hecha por granadinos y granadinas y que además sea el disfrute gratuito de todos, lo de gratuito gracias a Cervezas Alhambra. Que además, permita identificar a Granada en el panorama nacional que le corresponde y es ser la capital de la música. Gracias. 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 Gracias.